La resolución suprema número doscientos cuarenta y uno guión dos mil veintidós guión PCM que nombra al ministro de estado en el despacho de defensa. Resolución suprema número doscientos cuarenta y uno guión dos mil veintidós guión PCM Lima veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú el artículo quince A de la ley número veintinueve uno cinco ocho ley orgánica del poder ejecutivo y estando a lo acordado se resuelve. Artículo uno. Nombrar ministro de estado en el despacho de defensa al señor Daniel Hugo Barragán Coloma. Artículo dos. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese, comuníquese, y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Aníbal Torres Vázquez, presidente del consejo de ministros. Acto seguido. El señor presidente de la república procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de estado en el despacho de defensa. Señor Daniel Hugo Barragán Coloma, juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. ¡Exitosa!